hola hola chicas bienvenidas una vez más a mi canal el videito que te traigo para el día de hoy como dice en el título voy a estar mostrándole lo que voy comiendo en el día para bajar de peso es una rutina diaria que utilizo para perder libras e incluso todo esto es combinado con ejercicios no solamente hago estas comidas y bajo de peso así de fácil sino que tengo que combinarlo con ejercicios hago 30 minutos de cardio por la mañana solamente camino y por las tardes normalmente voy al gimnasio pero si no puedo ir por lo menos cumplí con unos 30 minutos por la mañana so que eso también me ayudó y me ayuda todo el tiempo y nada chicas quiero mostrarles rapidito lo que es el desayuno y por por lo que pueden ver acá lo que tengo es dos dos huevitos scrambled eggs dos huevitos aquí y entonces también tengo en este bolsito tengo la avena lo que hice con la avena chicas fue que a leche un poco de lo que es proteína un polvito de proteína por eso la ven que es como un poquito chocolatosa porque la proteína es de cupcake si no me equivoco ustedes pueden echarle la de su preferencia pero esto es solamente esto tiene como 150 calorías pero si estoy combinando lo que es avena con un poco de proteína en polvo y entonces mi huevito aquí al lado y normalmente lo tomo con agua pero entonces si me apetece un poco de café pues un poco de café con un primer y dos esplenda así que eso sería todo chicas por lo del desayuno nos vemos ya prontito para avisarles qué es lo que estoy comiendo para el almuerzo estoy de vuelta con ustedes porque voy a estar almorzando en estos momentos y quería mostrarles rapidito qué era lo que iba a estar almorzando y esto es prácticamente lo que voy a estar tomando de almuerzo esto tengo pollo asado y tengo ensalada verde e incluso quería mostrarles por igual se mira de esta manera bien delicioso ya tengo mucha hambre pero quería mostrarles también que tengo dos diferentes productos para endulzar lo que es mi ensalada por ejemplo este producto de acá que es este sugar free raspberry vinegar este vinagre de raspberry lo utilizo solamente cuando hago ensaladas de frutas porque porque me gusta lo dulce que es esto de raspberry pero en este me gusta más para las ensaladas normales en vez de frutas porque es un tiene un sabor un poquito más ácido que lo que es el vinagre de raspberry y quiero mostrarles chicas que este dice skinny girl pero está free y lo bueno es que solamente tiene 10 calorías por 2 teaspoons y este por acá por su parte el vinagre de raspberry solamente tiene 5 calorías también por dos cucharaditas so que son excelentes chicas si ustedes quieren endulzar sus ensaladas y no tener tantas calorías en ellas así que nada quería mostrarles rapidito déjenme tomar a la cámara y mostrarles rapidito aquí que se vea mucho mejor el plato no sé si lo puedan notar bastante bien así se mira y si chicas ya mismito luego de este almuerzo voy a estar comiendo alguna meriendita y la vez se la puede estar también mostrando por igual pues bueno chicas aquí lo que estoy haciendo estoy preparando la cena en la cena lo que voy a estar comiendo son unos burritos de tuna me encantan me han ayudado a bajar mucho de peso porque como muy poco como dos burritos son pequeños y también estoy haciendo unas papitas rojas aquí me encantan las papas soy loca con las papas y por lo menos dos o tres de ellas y aquí estoy caramelizando las la cebolla con un poco de tomate porque eso lo voy a poner mixto con lo que es la tuna y por cierto quiero mencionarles que este es el el spray que yo utilizo para caramelizar mis vegetales es corn oil y chicas realmente se los muestro es el que utilizo porque no tiene nada tiene cero calorías cero fat cero colesterol cero grasas saturadas cero de todo realmente no tiene nada se mira de esta manera y es el que utilizo para todo chicas estas son las tortillas estas son las tortillas que yo utilizo me encantan porque son este altas en fibra que es muy bueno tiene muy pocas calorías por cada tortilla de estas son pueden notar acá son 50 calorías por cada una de ellas me encanta porque son joe y por la parte de atrás lo único que tiene es 1.5 gramos de lo que es grasa y son bien bien deliciosa no les mostré chicas estas papitas que ven acá las estaba comiendo de merienda me como una onza de estas papitas me encantan porque son son de vegetales pero no saben a vegetales o eso es lo más rico se miran de esta sorry se miran de esta manera son bien bien deliciosas a mí en lo personal me encantan saben bien bien deliciosas pero ahora quiero mostrarles chicas que sigo en el plan de tostar mi tortilla esta es la primera que estoy tostando para ponerle los ingredientes que quiero dentro y esa va a ser mi cena pero chicas de verdad de verdad que les recomiendo estas estas papitas de acá porque son bien bien ricas e incluso por la nochecita lo que voy a estar es comiendo lo que es un poquito de yogur y estas son deliciosas las consigues en walmart me encantan estos son los taquitos que me hice chicas bien sencillo a mí no me gusta echarle mucho mucha cosa por eso no ven lechuga no ven espinacas ni nada porque me gusta la cena bien sencillita no me gusta echarle mucho producto pero quiero mencionarles chicas la mayonesa que utilicé para la tuna esta es la que compro o sea este realmente y es low fat y solamente tiene 15 calorías chicas por un teaspoon que es genial y solamente un gramo solamente de grasa y nada chicas esta va a ser mi comida de la noche de hoy si no todavía no están las papas si no están como en 5 10 minutos que lo dudo solamente terminaré comiéndome los burritos porque realmente tengo mucha hambre bueno chicas tiempo de comerme lo que es mi última merienda del día y quiero mostrarles rapidito es este yogur que ven acá me encanta porque no tiene grasa es un grich un grich y hogar no es de stroberi y me encantan las stroberis y me encanta porque solamente por container por todo esto son solamente 120 calorías es muy muy favorable y más a la hora que es ya son como las nueve de la noche trato de comer acá como las ocho ocho y media mi última merienda pero no me estaba dando hambre eso estoy obligando al estómago un poquito a comerme en mi última merienda del día para no fallar y nada chicas eso ha sido todo por el videíto de hoy espero les haya encantado si así fue déjenmelo saber aquí en los comentarios para hacerle más vídeos como esto discúlpenme que la grabación no ha sido todo el vídeo no ha sido perfecto pero estoy tratando de hacer lo mejor que pueda yo grabando todito sola pero nada chicas muchas gracias por sintonizar este canal si les gustó regálame ese dedito para arriba no olvides suscribirte si no lo has hecho y nada chicas nos vemos en el próximo vídeo chao